En mi caso, Barco y Un Planeta fueron las primeras bandas que iba a ver a Sucutuchos con nadie Hemos visto, Pablito Claro, y que de repente esas bandas que tocaban para nadie estaban en festivales gigantes, ¿me entendés? Como que en ese aspecto, digo, de precursores Sí Sí, yo me pasa que voy y vengo así de, no sé de dónde a dónde, pero como que espero todo de la banda y a la vez no espero nada Es lo de tocar para 20, para 100, para 2000, para 3000 No sé, a mí la verdad que me di cuenta que no me cambia nada y que en realidad pasa por otro lado Sí, total, el tema de esa de poner una especie de expectativa o eso, en definitiva, lo importante es hacer música, ¿viste? Cuando ya estás en ese, es como... Sí, no, de conectar con eso y que la poca gente o mucha gente o muchísima o poquísima que esté se lleve realmente una... Como si fuese... Tampoco quiero exagerar, pero como si vos en ese momento fueses un canal de transmitir algo piola Y el que está se lleva algo piola y chau, se va después a comer una sapi contenta